La huelga rural de 1921 que dejó un saldo de 1500 peones asesinados bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen constituye un hecho sobresaliente en la historia argentina. Poner en valor este suceso en favor de la memoria será la misión del grupo de alumnos de la Escuela Agropecuaria Nº 1 de Gobernador Gregorio. Estamos en Cañón de los Muertos, en Estancia Bellavista, sobre la Ruta Nº 40 en Gobernador Gregorio. Ruta de la Huelga, escena 22, Estancia La Mata, acción. Los asesinatos de la huelga de 1921 se dieron en establecimientos privados a lo largo del territorio de Santa Cruz. Las semillas temblorosas de esta Patagonia. Escena 10, perro Salina, Estancia La Rosita. Gracias a la esforzada labor y penosa vida de peones rurales, en su mayoría extranjeros, que en algunos casos alcanzó la explotación, se construyeron grandes imperios comerciales. Vamos a remover la quietud de la tierra para comprender que viven nuestras venas en Santa Cruz, país que hable una verdad. Esta historia relacionada con los derechos humanos fue revalorizada con el esfuerzo de muchas personas que dispusieron su tiempo y recursos durante 30 años. Es nuestro deber conservarlos para la posteridad. A través de un proyecto de turismo rural de nuestra escuela iniciamos acciones para que esto ocurra, guiando a demás jóvenes del secundario de todo el país por los caminos y por la historia de la Patagonia profunda. Patagonia, Patagonia Tierra de ángeles sufridos Ayer te hirieron las balas Hoy te hieren los olvidos Patagonia Y el gesto hermosísimo del Raffinotti es de traer las cenizas de la compañera de Albino y la hija de Albino Arguella y ahora van a estar juntos en este paisaje Albino Arguella y su amor y su hija Realmente es increíble a veces las fantasías que tiene la realidad y estos hermosos gestos que tiene el ser humano que no se rinde ante los fusiladores que no se rinde ante la impudicia de la injusticia ¿Qué destino puede darte quien no asume tu destino?